La primera ministra danesa, Mete Friedrichsen, fue agredida por un hombre en plena campaña para los comicios europeos, en esta plaza de Copenhague. Creo que el ataque ocurrió en algún lugar cercano. Ella vino y se sentó. Se acercaron cuatro tipos del servicio de inteligencia, dijeron algo de una detención y se la llevaron escoltada. La policía ha confirmado que un hombre de 39 años fue detenido. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, condenó el ataque que calificó de cobarde de agresión. La violencia contra los políticos se ha convertido en un tema recurrente en vísperas de los comicios europeos. Varios políticos han sido agredidos recientemente en Alemania, entre ellos un miembro de los verdes. Y un socialdemócrata recibió una paliza que lo llevó al hospital cuando colgaba carteles electorales. En Eslovaquia, los comicios comenzaron el sábado por la mañana, pero la votación se vio empañada por un intento de asesinato del primer ministro Robert Fitzhaw el mes pasado. Estos atentados han marcado un antes y un después ante las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, convirtiéndose en una amenaza para la democracia en todo el bloque.